En estos días de reclusión, terminamos tantas veces temiendo escuchar las noticias. Se enciende el televisor y anuncia muerte. Muerte en las portadas de los periódicos. Muerte encabezando los noticiarios. Y entre nosotros mismos, tal vez contagiados de pesimismo, nuestras llamadas vienen marcadas por el miedo a la muerte física. La propia o la de un ser querido. La muerte que trae esta necesaria pérdida de libertad. La muerte que conlleva las previsibles consecuencias económicas que probablemente vengan. En medio de este discurso, hoy Dios viene hablando de vida. De la vida actual que el Señor hace eterna por el misterio pascual, convirtiéndola en vida con mayúsculas. Hoy es Dios mismo quien nos pregona la paz de Cristo. La paz interior que es imprescindible para la paz exterior. La paz que trae a nuestros corazones sus palabras de esperanza. La paz que necesita el que ha perdido un ser querido sin poder cogerle la mano. Sin el ser necesario último Dios que sana las heridas. Y hoy Dios le dice como a Marta. Resucitará, porque yo soy la resurrección y la vida. Él es quien le hará la justicia y le devolverá la vida que la enfermedad les arrebató. Él abrirá los sepulcros, infundirá su espíritu y volverá a la vida. Y pondrá como última compañera en la última etapa del camino a su madre, nuestra madre del Carmen, que cogiendo los de la mano los llevará hasta la presencia del Señor. La paz que necesitamos los confinados en este ecuador del periodo decretado por el gobierno. Y hoy Dios nos dice mediante el profeta Ezequiel. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Promesas de esperanza de aquel que no falla, de aquel que no repite, levántate y anda. Y a la sociedad completa, a nuestros dirigentes, a los que tienen en sus manos los destinos de los pueblos, hoy Cristo, como entonces dijo a los que rodeaban a Lázaro, volverá a repetirles, desatadlos y dejadlos andar.